Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop En este video vamos a aprender como hacer el efecto de pintado con acuarelas o pincel a mano Ok, para empezar tenemos que tener un fondo blanco y una imagen recortada, osea que no tenga fondo Cuando los tengan vamos a ir al fondo, al blanco, ir a filtro, galería de filtros Y ir a textura y texturizar, tenemos que tener la escala de unos 155% y relieve a 4% Damos ok, después seleccionamos la imagen, vamos a imagen, ajustes, tono y saturación y bajamos la saturación a un 79% Más o menos, damos ok, vamos otra vez a imagen, ajustes, brillo y contraste Y subimos el brillo a unos 50, no, no tanto, si 55, puede estar bien, un poco más a ver 60, 61, ok Después agregamos una máscara, ok, ahora seleccionamos un pincel Yo ya tengo seleccionados los de pinceladas o como quieran llamarlos Tenemos que pintar en este con negro, de que será negro, ok Seleccionamos la máscara aquí y ya ahora sí Vemos, vamos pasándole por donde quieran que se aplique los colores después La parte donde estoy descubriendo o borrando es donde va a estar la pintura, el efecto pues Más o menos así, por aquí Ok, bueno, se me hace mucho Más o menos así, ok Después de eso vamos a crear una nueva capa La ponemos por debajo de la imagen Y ahora sí, seleccionamos un pincel Vamos a seleccionar, ¿cuál selecciono? Este, este, está muy demasiado grande Ahorita lo hacemos grande Después seleccionamos el color que quieran Yo voy a ponerle un... Un... Naranja Estará bien Si naranja Hacemos más grande Y lo aplicamos... Así Bueno Entre medio Ok, ahí está el primer color Y después Agarramos otro pincel Si quieres con el mismo Yo voy a escoger otro Voy a escoger este Que sea más chico Bueno Lo voy a... Rotar Hacia el otro lado Y voy a escoger otro color Que va a ser un azul Más o menos... Ah... Así Y... Llevan dos colores Mmm... Agregare otro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un verde Un verde Un verde será bien Un verde acá Más opacón Más o menos así Ahora si quieres... Puedes agarrar otro más Este... Siempre es muy grande Un negro acá Para tratar de... De rehacerle el cabello Je... Bueno... Más o menos así La idea se entiende, ¿no? Bueno... Y... Pues... Más o menos así quedaría No está perfecto Pero... Se miran... Ok... Je... Bueno pues... Eso ha sido todo En este tutorial Y espero que les haya servido Y gustado No se olviden de darle like al video Y suscribirse al canal Vale...